Polémica por nombramiento de nuevo comandante del Ejército El presidente Gustavo Petro nombró en el cargo al general Luis Guillermo Cardoso, que en el 2022 votó junto con otros 40 oficiales de la institución, aduciendo falta de confianza y problemas con el manejo de los derechos humanos. Por primera vez, en la historia reciente del Ejército de Colombia, se nombra como comandante de la tropa un oficial en retiro. Se trata de Luis Guillermo Cardoso, uno de los generales que en mayo del 2022 salió de las Fuerzas Armadas por orden del actual gobierno en la barrida que realizó tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro de Defensa Iván Velásquez. La designación del general en retiro Luis Emilio Cardoso se da en medio de una de las más delicadas situaciones de orden público que vive el país, especialmente la ola de violencia desatada en el departamento del Cauca, donde los grupos al margen de la ley han cometido asesinatos contra miembros de la fuerza pública y la población civil. Frente al Ejército estuvo hasta el día de hoy el general Luis Mauricio Ospina, que originó una serie de polémicas mientras estuvo de comandante. La más reciente de ellas tiene que ver con las cifras que divulgó el propio presidente Petro sobre el robo de armas en la base de Tolimaida y la Guajira, que después se comprobó que dichas cifras no correspondían a la realidad. Muy pronto se estableció que el número de armas y municiones era muy inferior al suministrado por Ospina. El nuevo comandante del Ejército salió hace dos años de la cúpula de las Fuerzas Militares, donde ocupaba el cargo de jefe mayor de operaciones del Ejército y según la explicación que dio el gobierno en ese momento, obedecía a asuntos de confianza y a reservas sobre el manejo de los derechos humanos. La barrida al interior de las Fuerzas Militares se llevó por delante a 40 oficiales. El mayor general Luis Emilio Cardoso Santamaría es oriundo de Yotoco, Valle del Cauca, profesional en Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana e ingeniero en obras civiles y militares, especializado en docencia e investigación universitaria y en alta gerencia, magíster en Seguridad y Defensa Nacional. Además, durante sus más de 30 años al servicio de la Fuerza, ha ostentado, entre otros, cargos como jefe de la Oficina de Planeación en la Dirección de Sanidad, DISAN, ejecutivo y segundo comandante del Batallón Francisco Javier Cisneros, director de proyectos en la Jefatura de Planeación del Ejército, comandante del Batallón Francisco José de Caldas, coordinador de Grupo de Análisis Estratégico del Ministerio de Defensa Nacional, director de la Escuela de Armas y Servicios, comandante de la 23ª Brigada, comandante del Comando de Ingenieros Militares, comandante de la 8ª División y, desde hoy, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional. La designación de Cardoso frente al Ejército fue sorpresiva al interior de las Fuerzas Militares y, si bien su hoja de vida es considerada como excelente, la controversia por nombrar un general en retiro ha sido mayúscula. Hay quienes comparan lo ocurrido en la cúpula de la policía y hay quienes catalogan la decisión del gobierno como una jugada política. Ex-oficiales consultados por Alternativa señalaron que el ministro de la Defensa no tiene ni idea del funcionamiento de las Fuerzas Militares y, después de poner en duda la honorabilidad de 40 oficiales, ahora los busca para tratar de salvar la delicada situación de orden público que vive el país. Esto jamás había ocurrido dentro del Ejército. ¿Cómo así que votan a un oficial porque no le genera confianza al gobierno y ahora lo buscan para que le salve el pellejo? Dijo uno de ellos que pidió reserva de su nombre.